Buenos días e infinitas gracias por acompañarnos hoy en este debate del ciclo de Ideas Digitales, encuentros organizados por Transit Proyectas, para dar a conocer proyectos y experiencias para inspirarse y desarrollar herramientas que permitan fortalecer la creación, producción, distribución y circulación de contenidos cultulares en entornos digitales en España. Soy Mariona Ciller, cofundadora de Socotec, un laboratorio social digital en el barrio de La Sagrera, en Barcelona, ubicado en una antigua fábrica textil del 1920, que hoy reúne a un equipo mayoritariamente de mujeres residentes que lideran proyectos en los campos de educación, biohacking, fashion tech, ingeniería mecánica, multimedia, en un amplio espectro y dispositivos en tecnologías emergentes. Hoy es un placer dar la bienvenida a nuestros ponentes, gracias por estar aquí con nosotros en Planta 1, Tomás Guido, Alberto Flores, Soliman López y Soledad Gómez Vilchez. Voy a dar paso primero a Tomás Guido, que nos va a situar un poco desde donde estamos hablando hoy en Planta 1, que es un centro de investigación en cultura, impulsado por Transit Projects, aquí en el Hospitalet del Llobregat. Y bueno, Tomás, para hacer un poco una introducción a su persona, es diplomado en Diseño Industrial en la Escuela de Artes Aplicadas en Llocha y posgrado en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su carrera profesional entre América Latina y España, al frente de procesos de cooperación cultural internacional del diseño y producción de proyectos artísticos centrados en la creación de redes y procesos sociales. Es uno de los impulsores del proyecto Mentes Colmena, que ahora nos va a compartir, una plataforma digital analógica que permite a grupos y personas diversas imaginar posibles presentes y futuros y posicionarte frente a ellos en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a dejar que Tomás nos haga un poco una introducción a Planta 1 y a este proyecto que podéis visitar en playhiveminds.com. Así que Tomás... Muchas gracias, Mariona. Un placer. Un placer estar con todos vosotros compartiendo la mesa, teneros aquí en Planta 1. Bueno, como os decía, Mariona, me has contado todo. Lo he contado todo. Pero... Me he quedado sin saliva. Estoy aquí a caballo entre... Porque soy parte del equipo que impulsamos Planta 1, soy parte del equipo de Tránsit, desde donde hemos también impulsado el proyecto High Minds que presentaremos, soy parte de las Jornadas Ideas Digitales, que es otra investigación abierta que lanzamos desde Planta 1, este espacio de investigación cultural, que es un espacio de pruebas, un espacio de ensayo, un espacio que abrimos hace dos años y que nos ha tocado pensarlo en esa capa digital porque lo abrimos hace dos años y lo abrimos hace dos años y nos hemos tenido que intentar semi-híbridamente trabajando desde casa y viviendo y reconstruyéndolo. Hoy quería también, bueno, siento un poco que nos hemos robado el espacio porque organizamos las jornadas, pero también teníamos la alegría de poder presentar este proyecto High Minds, que es una investigación, un proyecto que ahora contaré con más detalle y que hemos desarrollado en los últimos dos años y justamente hoy creo que es la primera vez que hablamos en público y lanzamos los primeros resultados de todo este proceso. Hablo en nombre de todo mi equipo, Betaña, Mario, Lina, todo el equipo de Tránsito, todo el equipo de CETS, todo el equipo de ITD, que son gracias a ellos los impulsores y los que permiten este espacio de prototipado. Y me gusta presentarlo así porque para llegar a hoy a presentar a High Minds ha sido todo ese proceso de pruebas que viene impulsado desde abajo en esta mesa, desde un grupo de personas, desde muchas personas. Hemos hecho muchas sesiones de prototipado con gente del Máster de Gestión Cultural y digamos que lo que Mentes Colmena hoy empieza es a presentar una plataforma desde donde vamos a repensar y buscamos aliados, agentes que quieran sumarse, lo pensamos como una comunidad, un proyecto que genera también una comunidad y que veremos cómo se implementa. Lanzo un mini vídeo para que entendáis un poco de qué estoy hablando. En medio de esta crisis global que nos ha obligado a todos a pensar en diferentes maneras de habitar colectivamente un mundo herido, nació Mentes Colmena. Mentes Colmena es una metodología jugable que promueve la escucha, el diálogo y el consenso entre personas diversas. Es una plataforma que propone diseñar estrategias con relación a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y es un laboratorio de inteligencia colectiva que a través de 170 tendencias globales y un glosario especulativo invita a construir colmenas que nos ayudan a imaginar futuros más sostenibles. ¿Quieres participar? A partir de marzo de 2022 ingresa a www.playhiveminds.com y construye tu colmena de manera digital o analógica. O escribe a hola arroba playhiveminds.com para tener más información. Bueno, pues como habéis visto creo que lo explica mucho mejor el vídeo que yo pero sí que quería lanzar cuatro ideas detrás de esta herramienta metodología plataforma digital que sobre todo lo que lo hemos pensado como una herramienta que nace en plena pandemia en ese contexto de repensarnos ecosistémicamente sosteniblemente de repensar nuestra responsabilidad como agente de cambio y sobre todo lo que quiere ser Hive Minds Mentes Colmena es una herramienta para pensar y construir mapas que nos permitan alinear nuestro quehacer como gestores culturales nuestros proyectos nuestras organizaciones en un contexto de objetivos de desarrollo como encontrar esa responsabilidad nuestra como agentes de cambio y cómo se alinean nuestros proyectos a esos retos globales y por otro lado Hive Minds presenta algo interesante y un gran trabajo que hay detrás de este proyecto es ese estudio de presentar 170 tendencias ideas conceptos que para nosotros también nos gusta llamar las provocaciones que se pueden cuestionar pero que ha sido una primera lectura de 170 tendencias que intentamos describan el mundo contemporáneo de hoy y que hemos hecho una primera categorización desde 12 están categorizadas desde 12 perdón categorías como podría ser política educación comida trabajo movilidad energía tecnología cultura entre ellas encontraréis me gusta me cojo algunas fracaso de sistemas educativos políticas del cuidado humanidades digitales derechos sobre el cuerpo digamos geo video tecno vigilancia digamos que se abre en un mapa estas 170 tendencias ideas provocaciones están pensadas en forma hexagonal porque lo interesante también es lo que nos permite el juego es descubrir esas relaciones cuando mezclas adicción digital con giro feminista se te abre todo un mundo que nos posibilita pensar ideas proyectos contradicciones y tampoco y también las hemos pensado desde un lugar que sean disparadores pueden ser una causa un efecto algo a tener en cuenta digamos que en Mentes Colmena encontraréis un glosario lo hemos llamado glosario especulativo porque además haya de presentar que significa geo video tecno vigilancia el glosario presenta algunas preguntas y por cada tendencia presenta algunas preguntas para fomentar el debate y es otro de los puntos importantes de Mentes Colmena Mentes Colmena sobre todo también quiere ser una herramienta para aprender a dialogar para aprender a escucharnos para llegar a acuerdos y para construir colectivamente nos encanta el tema de la inteligencia colectiva por eso también hacía un llamado a decir represento a todo un proceso y a todo un equipo de gente que ha estado detrás y que también se ha construido colectivamente y Hive Minds es una invitación a seguirlo construyendo colaborativamente hemos liberado el código se puede jugar online se puede jugar presencial se pueden descargar las tarjeticas y recortártelas en casa esperamos poder producir pero la idea era uno lo pensamos digital para poder llevar a cualquier persona del planeta pero también lo pensamos en formato analógico por si no en internet para que la gente se lo pudiese descargar y jugar es una invitación e invitamos a también a todas las organizaciones aliadas que quieran pensarlo con nosotros ponerlo en marcha activarlo y no me robo ni un minuto más para escucharnos gracias muchísimas gracias a Tomás y me parece fascinante este bueno este espacio de reflexión que es planta uno y que también no con esta bueno con esta herramienta que habéis creado en estos dos años donde nos ha dado mucho para pegar un parón y decir oye que estamos haciendo y entonces no tenemos que dejar de reflexionar y pensar en todas estas tendencias globales que están sucediendo y por las cuales nuestra inteligencia colectiva creo que la hemos como la hemos roto o sea todas las hormigas las o sea la inteligencia colectiva de los enjambres nosotros como humanos nos hemos separado completamente de la tierra mira justo llevo hoy un libro Gaian Systems y de los sistemas complejos y de golpe nos hemos creído que somos capaces de poder controlar de una cosa que somos parte entonces me parece súper interesante lo que estáis haciendo aquí gracias por ubicarnos también en planta 1 por dar el contexto para poder continuar con las presentaciones y los proyectos y ver que otras realidades son posibles y otros futuros así que Soledad Gómez Vilchez encantada de 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 tenerte aquí hoy Soledad viene de Media Musea mediación cultural Soledad es licenciada en historia del arte máster en museología experta universitaria en formación con nuevas tecnologías y máster en educación abierta en entornos virtuales museóloga y consultora cultural de profesión actualmente trabajando para el patronato de la Alhambra y General Life sí bueno efectivamente he estado durante mucho tiempo trabajando para diferentes tipos de instituciones actualmente trabajo en mi propio estudio en mi propio proyecto que es Ideos Media que es un estudio de lo cual tratamos un poco de poner en valor un poco las cosas que vamos ahora un poco a comentar aquí brevemente pero más allá de esta trayectoria más allá de todo este tipo de elementos yo creo que si algo es el elemento clave a lo largo de lo que he estado haciendo en toda mi vida profesional creo que si algo define y algo es el hilo conductor de toda mi trayectoria ha sido un poco quizás el activismo ha sido un poco el elemento que ha motivado para intentar sobre todo en mi ámbito buscar las formas de que los medios digitales ayudaran a los espacios culturales sobre todo a ser más sociales más abiertos más inclusivos y más participativos es utilizar la tecnología pero no como un fin o no como los elementos tecnológicos en sí sino simplemente pues como un camino para conseguir nuevas conexiones y para conseguir un poco acercar a diferentes públicos pero normalmente pues siempre en este tipo de foros digitales en los que se habla precisamente de las opciones que se tiene a través de de los elementos digitales para acercarnos a los públicos siempre tendemos un poco a hablar de los grandes proyectos de las grandes instituciones y creo que en este punto es también empezar a poner importante poner el foco en lo que precisamente se basa esta convocatoria de ideas digitales que son en los agentes culturales son en todas esas personas todas esas personas en las cuales también me incluyo que de una manera u otra tratamos también de generar proyectos de generar redes de unirnos para hacer diferentes tipos de iniciativas o incluso también liderar o llevar proyectos ciudadanos para que también tengan su eco y para que también tengan su acción durante muchos años yo todo esto lo he gestionado a través de lo que en el primer momento fue un blog que fue Media Musea y que Media Musea fue como digamos el germen de todo lo que he podido hacer luego a continuación en el año 2006 yo me encontraba al final un poco de mi etapa formativa y en ese momento yo estaba viendo un poco las posibilidades que tenían los medios digitales para poder crear nuevas formas de comunicarnos nuevas formas de establecer relaciones y en ese momento pues yo me me dediqué un poco a intentar buscar estas opciones que estamos hablando del año 2006 las primeras webs de museos en el ámbito internacional llevaban un poco de años funcionando y nos encontramos en el momento en el cual están surgiendo pues ese fenómeno perdón está surgiendo ese ese fenómeno de los blogs en España teníamos ya más de un millón y medio de blogs en ese momento pero sin embargo los espacios culturales aún todavía no estaban entrando pero si había ya una serie de iniciativas en el ámbito internacional si había ya una serie de libros y de medios que nos estaban empezando a inspirar a mí y a otras personas como yo porque la verdad es que en ese momento fuimos varios los agentes culturales que nos decidimos a intentar un poco lanzarnos por este medio pues ya había varios libros y varios elementos que estaban ya ahí en el germen de lo que podía un poco llegar a ser y en ese momento un poco por esa situación de que desde el espacio cultural no había forma de poder intentar introducir estas ideas al menos desde el ámbito en el cual yo me encontraba pues yo decidí en ese momento lanzar Media Museo que bueno esa fue la primera entrada que puse en mayo de 2017 en la cual me planteaba un poco el ámbito de la música y la tecnología ingenuamente me preguntaba que si era ya un camino ya recorrido aún faltaba muchísimo camino por recorrer en ese ámbito pero en ese momento pues yo empezaba un poco planteándome esto con mucha con mucha modestia la verdad ni siquiera fui capaz en ese primer momento de poner mi nombre dentro de esa de esa página porque yo no era absolutamente nadie no consideraba que tuviese ningún tipo de voz simplemente había decidido crear ese espacio un poco por si había más gente en la misma situación en la que yo me encontraba porque si había más gente que creyera en esos entornos digitales pues generar un espacio en el cual sirviera sobre todo para sistematicizar aquello que yo estaba viendo que estaba teniendo lugar en el panorama internacional ser un espacio en el que compartir contenidos compartir cultura abierta en el que crear en este caso ir creando lo que iba haciendo pues diferentes tipos de artículos diferentes tipos de iniciativas un poco para dar a conocer aquello que se estaba que se estaba en ese momento fraguando de los entornos digitales en ese momento yo me preparé un pequeño artículo que se llamaba museos para la generación la generación era en ese momento lo que se conocía lo que luego después ha venido a llamarse los millennials y en el cual pues planteaba un poco las posibilidades de buscar entornos diferentes para poder acercarse a públicos diferentes y públicos que demandaban otra serie de elementos aquel artículo me sirvió para que de repente alguien me llamara para dar una charla una charla la llevo a otra esos artículos que yo estaba colgando en esas redes ese conocimiento abierto que yo estaba un poco queriendo compartir me sirvió también para crear otra para que me llamaran para que me ofrecieran publicar en otros espacios para que la voz de lo que estaba haciendo un poco llegara a otros sitios pues todos esos conocimientos que además no solamente estaba compartiendo sino que al mismo tiempo estaba yo también adquiriendo y estaba un poco también trabajando sobre ellos pues sirvieron como base para poder llevar a cabo diferentes tipos de iniciativas activas para ponerme al frente de iniciativas ciudadanas que nos han servido precisamente como un tema para recopilar cultura me ha servido un poco también pues para llevar para encontrarme bueno un poco hoy aquí para tener la suerte de dar docencia en muchas universidades en muchos pogrados poder acercar este ámbito de la cultura digital a muchos espacios y para pasar de un proyecto pues como de difusión y de activismo como era Media Musea al proyecto en el cual me encuentro actualmente que es Ideos Media en el cual pues tratamos un poco de precisamente intentar que todos estos elementos de cultura abierta de cultura compartida de innovación de utilizar los medios digitales como una vía para poder acercar el pasado para poder llegar a más gente para hacer didácticos muchas cosas que no todo el mundo les resulta sencilla entender del arte de la arqueología de los museos y encontrar pues a través de los entornos digitales pues posibilidades para visibilizar para dar voz a muchos elementos y sobre todo para crear diferentes redes todos los que trabajamos en el entorno cultural sabemos pues que no es un entorno que esté demasiado abierto a posibilidades sabemos que es un entorno en el cual cuando quieres entrar no son muchas opciones que están que están disponibles sabemos que es un entorno bastante precario para la gente que nos trabaja que trabajamos en él y el entorno digital sigue siendo una de nuestras grandes herramientas para todos aquellos proyectos que queramos llevar a cabo puedan tener una voz puedan tener una cabida y puedan servir para llegar a mucha gente y también servir para encontrar nuestras propias vías y nuestros propios caminos entonces en este pequeño rato yo quería un poco reivindicarte también la figura de los pequeños creadores de los artistas que tienen que encontrar su espacio de los gestores culturales que empiezan a crear sus propios proyectos o que empiezan a utilizar iniciativas ciudadanas para darlos a conocer y este entorno digital pues sigue abierto a muchísimas posibilidades cada vez mayores si es cierto que si en mi época había un poco que luchar contra el que aún nadie se lo creía en esta época quizá hay que luchar contra el exceso de información y contra muchos elementos que impiden también que muchos proyectos puedan visibilizarse pero igualmente sigue siendo un entorno rico un entorno lleno de posibilidades y quisiera un poco eso reivindicar la importancia que este tiene para que a todos aquellos pequeños proyectos y todos aquellos gestores culturales todos aquellos agentes del ámbito de la cultura pues tengan también posibilidades para hacer su hueco a través de este elemento pues muchas gracias a todos muchísimas gracias Soledad gracias por la reivindicación y por defendernos a todas bueno vamos a pasar ahora al próximo ponente Alberto Flores de Maquia tu vida Alberto es fundador del colectivo Maquia tu vida y forma parte del grupo motor que desarrolla la plataforma de intercambio de conocimientos constructivos del recetario si no la habéis visitado por favor hacerlo no ahora mismo porque vamos a escuchar a Alberto pero es una verdadera maravilla el colectivo idea y crea estrategias talleres y plataformas que buscan y fomentan la reutilización y el diseño abierto desde el 2009 promueve y organiza la exposición colectiva rehogar que muestra diseño de mobiliario en código abierto y soluciones constructivas para el hábitat a partir de la reutilización de materiales y el aprovechamiento de los recursos el proyecto tiene un marcado carácter colaborativo y activista y os voy a pasar te paso la palabra Alberto para que nos cuentes un poquito más muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros gracias Mariona gracias al resto también porque la verdad que bueno pichas por internet para situarte con los proyectos pero cuando se explican de viva voz de pronto te das cuenta y dices ole bueno pues voy a hablar de mi libro el tema vengo a presentar esta mañana y un poco a plantear entiendo que también esta mesa redonda se trata de que cada una y cada uno pongamos nuestros ingredientes y creo que lo interesante vendrá después un poco en ese debate que se pueda dar en mi caso dentro del formato del encuentro de identidades digitales pues vengo a hablar de la plataforma elrecetario.net esta plataforma digamos arrancamos con ella casi que en paralelo a la creación del colectivo allá en el 2006 un poquito después en el 2007 fue cuando tuvimos elrecetario.tk que era como el primer dominio que teníamos donde alojar digamos como el contenido que íbamos generando el inicio de esta plataforma básicamente para contextualizaros y de la temática de la que trabaja lo que se trata es de almacenar y de organizar manuales de construcción de autoconstrucción que nos un poco que nos indica trabajar en procesos de transformación de materiales ya sea o bien para construir mobiliarios o infraestructuras o temas de iluminación objetos más o menos domésticos vale con el tiempo ha ido evolucionando obviamente y básicamente una de sus de sus claves y cuál ha sido digamos el punto de avance en esta plataforma ha sido que esto empezó como una lógica cuando empezamos como colectivo de compartir esos conocimientos que generábamos a través de talleres de construcción colectiva generamos un repositorio en abierto donde compartíamos como todas aquellas soluciones constructivas que dábamos en los talleres con otras personas las poníamos a disposición del público ahí le cojo un poco la idea de la soledad que planteaba cuando tú comienzas en el 2007 no había tanta difusión estábamos en la época de los blogs que comentaba Efraín al principio en la charla inaugural del encuentro bueno pues de alguna manera también nos vimos que obviamente que no éramos ni el único colectivo ni el único grupo que generábamos digamos como trabajábamos a partir algo característico que teníamos con el trabajo de Maquia era trabajar a partir del reuso y de materiales encontrados para generar como nuevas opciones de funcionalidad y fuimos compartiendo esto en el proceso de pronto también había una cierta demanda a poder dejar hueco a que otras personas pudiesen compartir sus conocimientos y eso dio lugar a lo que también se hablaba esta mañana en la conferencia inaugural la idea esa de plataforma muy bien nosotros empezamos con este del recetario sin saber muy bien en qué iba a derivar todo este concepto de las plataformas obviamente que este repositorio público que creamos es un proyecto propio de Maquia lo mantenemos con nuestros recursos y de alguna manera algo que diferencia con otros repositorios o otros sitios web que alojan contenidos similares o de una temática similar es que detrás de nosotros no hay ninguna marca ni se trabaja digamos con los datos ni se traquea digamos identidades ni se venden esos datos en otras opciones que podemos encontrar en lo que es el gran campo de internet pues te das cuenta que hay plataformas que trabajan alojando este tipo de contenidos pero digamos que son plataformas que están soportadas por multinacionales o por empresas digamos que de alguna manera al final se les dota de un contenido o traquean ciertos contenidos que publican pero donde el negocio digamos del mantenimiento de esas plataformas es trabajar con los datos trabajar con la información en este caso en nuestro caso es mucho más como casi desde la cuestión muy naif de compartir el conocimiento y cómo distribuir ese conocimiento a través de manuales y de utilizando los medios digitales puesto que ya obviamente que por la generación en la que somos entendíamos que el medio natural nuestro de desarrollarnos era en el entorno tangible físico de la realidad física pero también era el entorno la realidad digital siempre ha sido como una manera muy natural de navegar en estas dos dimensiones si las queremos entender así y bueno y un poco también por un poco al día de hoy digamos como la plataforma obviamente que no han pasado casi en el 2007 fue cuando decía anteriormente cuando se lanzó este punto TK pues ya tiene servidor propio un poco se mantiene aloja casi más de 600 manuales o guías de paso a paso de cómo aprovechar materiales de cómo utilizar herramientas de cómo darle la vuelta a las cosas se sostiene a través de una comunidad de unos 450 usuarias y usuarios que han ido contribuyendo de alguna manera altruistamente con sus contenidos y sus informaciones dotando de contenidos a esta plataforma detrás de la plataforma nuestra función como Maquia es soportamos y mantenemos pero no tampoco hacemos una labor curatorial de qué contenidos se alojan o se contienen básicamente ya hay como se va autogestionando se va digamos como autoequilibrando los contenidos que las que las usuarias y los usuarios van publicando muchas veces digamos que ya las las propias personas que van a subir contenido pues si ya ven que hay una receta un manual que es similar a lo que ellos están planteando pues obviamente que no que no se incorpora sobre todo hace dos años digamos sí que se hizo una labor de mantenimiento profunda en el que se premió o digamos en esa digamos organización como todo almacén en el que se van guardando cosas que muchas veces hay que hacer limpieza pues se primó digamos a aquellas manuales o aquellas informaciones que no pues que tienen una cierta calidad en el paso a paso en cómo se compartía la información y digamos que este era el punto clave o sea uno de los objetivos clave de lo que teníamos con el o que tenemos con la plataforma del recetario es trabajar en ese código de la transmisión de la información ¿vale? cómo se transmite de una forma clara y de una forma entendible porque al final lo que pretendemos es dar un paso de cuando vemos una imagen en una pantalla o un vídeo incitar a la acción y que cojas unas herramientas y que busques unos materiales y que te pongas a transformar ¿vale? ese paso no es fácil ¿vale? también un poco creo que ya se ha dicho esta mañana o sea debido a la sobreinformación de la que tenemos obviamente que es como somos coleccionistas de imágenes ¿no? yo creo que a todas y todos nos pasa que tenemos carpetas ¿no? de referentes de tengo que hacer que es proyecto y voy buscando y voy guardando ¿no? o enlaces ¿no? pero pocas veces vemos que es un poco que se da ese paso ¿no? ese paso a la construcción ¿no? a enfrentarte con un material a trabajar con unas ciertas herramientas a saber que para trabajar ciertos procesos has de practicar o has de adquirir unas ciertas capacidades que en muchos casos no son innatas y has de ¿no? con la práctica vas llegando ¿no? a perfeccionar digamos como algún tipo de proceso ¿no? que te dé un buen resultado y básicamente esta es la manera ¿no? entonces pues bueno como están estructurados digamos como estos manuales es con la idea de las recetas ¿no? que todo el mundo entendemos ¿no? donde hay unos ingredientes donde hay unos hay unas herramientas está el paso a paso en ese paso a paso se pueden incluir obviamente tanto imágenes como vídeos o ¿no? la información que tú consideres puedes digamos abrir el hueco en una de las últimas actualizaciones que se hizo de la plataforma también a compartir otros contenidos ¿no? ya sean planimetrías o sean archivos G-code ¿no? en el caso que sea fabricación digital y de alguna manera también lo que más importante nos parecía y también se añadió en la última actualización es el contexto donde se da ¿no? o sea nos veíamos también muchos de los usuarios y usuarios que están detrás de la plataforma o que han subido sus contenidos básicamente predomina el habla hispana o sea casi la mayoría la mayor parte de los usuarios son por parte del Estado español y de Iberoamérica ¿no? y de Latinoamérica y entonces también es importante ver los contextos donde se da ese hecho de la creación ¿no? o cuando alguien decide rescatar ciertos materiales para hacer algo ¿no? porque no es lo mismo o no serán los mismos materiales que podamos recuperar acá ¿no? en Barcelona que en otra ciudad ¿no? ya sea del mismo Estado o en otro continente ¿no? entonces es importante como reflejar los contextos y el por qué se da ¿no? digamos como ese esa forma ¿no? ese resultado obviamente que siempre trabajamos desde la idea de que todo lo que hay en esta plataforma no será nunca dentro de nunca obtiene la categoría de producto final ¿vale? siempre es un improgre siempre es un prototipo siempre son pruebas el ensayo y el error está detrás de cada creación que está ahí atrás es algo que por lo que apostamos y por lo que queremos cultivar ¿no? de que esta plataforma genere digamos esta idea del ensayo y el error de todo el rato ¿no? en esta cuestión de en beta ¿no? de en pruebas ¿no? porque a través de ir trabajando y de ir ensayando es cuando al final obtienes digamos como resultados que puedes decir vale este es digamos como el punto de avance ¿no? o el objeto o el proceso que tiene un cierto sentido porque lo hemos validado porque lo hemos ensayado y de alguna manera como ¿no? pues ya tiene como esa garantía ¿no? de uso una de las cuestiones ¿no? que también como por contextualizar como hemos ido desarrollando esta plataforma que creo que es importante más allá de los contenidos ¿no? cuando son proyectos propios ¿no? de un cierto colectivo que los produces que los mantienes que no quieres que caigan en terceras manos ¿no? para mantener el control y la gestión es como ¿no? cómo se financian o cómo se mantienen ¿no? y es algo que de alguna manera pues bueno nosotros también al final siempre en paralelo pues no sé si por suerte o por haber tenido digamos la visión en algunos momentos pues hemos conseguido ¿no? pues colocar esta plataforma en distintos contextos pues que ha recibido pues menciones o reconocimientos que nos han hecho poder continuar con el desarrollo ¿no? al poquito digamos de empezar en 2008 o 2009 se recibieron consecutivamente dos premios del INJUVE ¿no? que es el del Instituto de la Juventud del Ministerio de Igualdad de aquel momento que fue lo que nos dio lugar a poder abrir esa plataforma y poder utilizar aquellos recursos que nos dieron como para ¿no? pues dedicar un servidor que pasase de un repositorio propio a un repositorio digamos de acceso libre ¿no? que las personas otras ¿no? pues otros colectivos pudiesen colocar ahí sus informaciones con el tiempo pues bueno también ¿no? como decía Soledad ¿no? pues esta idea de ir compartiendo esta manera de trabajar pues obviamente que todas estas ¿no? exposiciones públicas pues al final son las que sirven para poder mantener como estas estructuras ¿no? la última reconocimiento ¿no? que ha sido también un poco pues para nosotros como algo importante porque se nos ha entendido ¿no? después de muchos años cuál era la finalidad y el objetivo de esta plataforma el recetario pasó o ha formado ha entrado a formar parte de la colección permanente del Museo de Design aquí en Barcelona como una de las primeras plataformas digitales ¿no? que alberga contenidos que tienen que ver con el prototipado y con el ensayo de materiales y de objetos y de alguna manera es esto ¿no? es como estos procesos ¿no? que son que nacen de un grupo de personas ¿no? con unos intereses comunes van adquiriendo ¿no? pues una forma se van tecnificando se van usando ¿no? pues los códigos abiertos con estas ideas de aprovechar al máximo de los recursos para potenciar ¿no? herramientas o plataformas entre comillo porque no creo que el retario es una plataforma al uso como las conocemos es una prototipada plataforma ¿no? de uso común o uso colectivo ¿no? y que digamos que su objetivo principal pues es esto es hacer un paso desde la escala digital a la escala más formal o tangible ¿no? que es un poco y con esto ya acabo y yo creo que el debate nos dará lugar más a expresarnos gracias Muchísimas gracias Alberto me parece fascinante aparte que en el movimiento maker nos cuesta documentar la vida ¿no? y a veces nos preguntan ¿no? bueno hacemos mucho pero nos cuesta documentar y comunicar y esto es como y compartir ya es bueno por la razón por la que hacemos las cosas pero luego es tan complicado ¿no? llegar a bueno a proyectos como como el vuestro como recetario que es maravilloso y bueno luego podemos hablar un poco y abrir el debate pero vamos a pasar a Soliman López que es artista y creador del Hardisk Museum un museo en un disco duro me alucina la web y el proyecto es maravilloso es licenciado en Historia del Arte con un máster en Arte y Comunicación Media Artist que desarrolla su investigación artística en torno a la relación entre lo analógico y lo digital el propio discurso del arte y la sociedad la identidad y la metafísica digital bueno me estoy quedando sin saliva con los currículums de los ponentes de hoy pero compagina su investigación artística con la dirección de SAP Lab un laboratorio de investigación en arte y tecnología ¿está bien? ¿sí? y la Escuela Superior de Arte y Tecnología en la Escuela Superior de Arte y Tecnología donde es docente también entre sus obras más conocidas se encuentra el Hardisk Museum que nos va a presentar ahora y que me emociona muchísimo un museo que vive dentro de un disco duro ha presentado su trabajo en numerosas exposiciones internacionales como la Bienal del Arte Emergente de Venezuela e intervenciones en museos como CAC de Málaga Matadero Madrid o Centro Cibeles entre muchos otros la plataforma tiene un diseño además espectacular la podéis visitar después de la charla y nos va a presentar ahora en un breve momento Soliman López después nos podéis enviar también vuestras preguntas para poder lanzarlas a los ponentes y yo creo que ahora ya estamos listos Soliman para muchísimas gracias por estar aquí con nosotros menos mal que me sé mi biografía porque no me estaba enterando de nada buscando cómo poner la presentación buenísimo nada las cosas del directo en casa del herrero pues yo de palo es total nada buenos días gracias por la invitación es un placer estar aquí en planta 1 y sobre todo también estar invitado por Transit que creo que es un proyecto referente en lo que significa la gestión cultural en el panorama español internacional y bueno yo también tengo mi propia receta para un proyecto cultural que nació por allí en el año 2013 es el Jardín Museo hemos trabajado y seguimos trabajando en muchos proyectos a todos los niveles pero bueno creo que el Jardín Museo sí que tenía mucho que ver con la mesa que he preparado hoy y en cómo de alguna manera hay perfiles híbridos en la práctica contemporánea que fusionan la figura del artista con la figura quizás en la ocasión es del gestor comisario cureito como le queráis llamar ahora es algo que no viene de nuevo artistas como Duchamp y otros muchos ya lo desarrollaron en su momento en su práctica artística y bueno pues la presentación básicamente la he denominado archivo archivo básicamente ¿por qué? porque el proyecto Jardín Museo aborda la figura del archivo desde muchos puntos de vista no solamente desde el punto de vista de guardar obras digitales en un disco duro sino que de otra manera también les da un cierto valor que sin esa acción simbólica el archivo deja de existir porque está en la amalgama en el océano de información de internet y mi reflexión primigenia con el proyecto fue precisamente esa cómo puede de alguna manera revalorizar el producto básico de la producción artística contemporánea que son los archivos digitales creo que todos los artistas hoy en día de una manera u otra hacen uso de ellos el proyecto hoy en día también ha cobrado muchísimo sentido con las nuevas tecnologías blockchain y todo lo que tiene que ver con los NFTs y con el valor ahora intangible ahora hablaré un poco sobre eso también pero el Jardín Museo pretendía precisamente dar ese valor de unicidad siguiendo también las reflexiones de Walter Benjamin con respecto a la reproducibilidad de la obra artística y el otorgarle ese aura perdido otrora por la masificación y la reproducción de la obra digital esta primera aparición del Jardín Museo de carácter público fue en 2015 la exposición ANTS en la galería Punto de Valencia era una exposición que coincidía con el lanzamiento también de lo que es el manifiesto intangible que lo podéis ver en la página web yo en el lanzamiento de este proyecto ya hablaba sobre el valor de lo intangible de cómo lo intangible contemporáneo es lo único que de alguna manera nos conecta con la realidad de las cosas la realidad de la vida toda la vida que es realmente importante es intangible y lo digital es una herramienta fundamental para poder entender esa intangibilidad hoy en día gracias a las nuevas tecnologías no podemos llegar a imaginar cuán vasto es el universo porque podemos reconstruirlo digitalmente ya estamos incluso atacando a enfermedades tan puñeteras como el cáncer gracias a reconstrucciones digitales con inteligencia artificial y todo eso es intangible es lo que de alguna manera capitaliza nuestro bienhacer básicamente el jardín museo es un repositorio de arte único que responde a las preguntas derivadas de los nuevos códigos temporales de la humanidad a la producción artística del patrimonio cultural bueno pues se concibió como comentaba como un repositorio único de obras digitales con la idea de introducir archivos únicos dentro de un disco duro de dos terabytes un disco duro que de alguna manera se resignifica es decir todos tenemos ideas artísticas pero creo que el proyecto jardín museo ha tenido la virtud de convertirse formar parte de un imaginario posible es decir el jardín museo ya se entiende como un museo que existe y eso es muy potente como para mí esa es la obra de arte en este caso ese es el éxito porque todos tenemos un disco duro en casa todos tenemos la posibilidad de hacer un museo pero hay que llegar a inocularlo en el imaginario colectivo como os podéis imaginar el museo tiene su propia colección hay más de casi 200 artistas implicados en él con obras que van desde video arte archivos 3D videojuegos espacios inmersivos páginas web archivos PDF arte sonoro pizas con inteligencia artificial etcétera aquí una lista de algunos artistas que empezaron a confiar en el principio el proyecto no sé si se verá pero bueno hemos tenido un largo recorrido desde 2013 que yo lo ideé como parte del encontro de nuevos artistas en la ciudad de Santiago en Santiago de Compostela en el que estuve haciendo una residencia artística y ahí fue el primer momento donde surgió la posibilidad de hacer el museo como respuesta a una convocatoria interna que se hizo dentro de la residencia y después de ese periplo pues hemos estado en América Latina en China en gran parte de Europa Estados Unidos y bueno y continuamos ahora el siguiente paso del museo Hardisk Museum es la construcción de la plataforma 721 que hace referencia al estándar de la blockchain 721 que posibilita la creación de NFTs vamos a tener lo que se llama el crypto folder dentro del Hardisk Museum es decir mantenemos la estructura del museo como entidad paraguas a la cual le introducimos esa carpeta que va a trabajar con archivos criptográficos con tecnología propia basada en Polygon que es una de las blockchain más responsables con respecto al consumo medioambiental y escalabilidad con la intención de que en un segundo término a finales del año tengamos publicado el Metadisk Museum con la intención de convertirse en un espacio multimedia también con tecnología blockchain lo que podríamos llamar ahora como un metaverso que va a tener una lógica totalmente inversa al origen del archivo digital que se guardaba en un disco duro físico con la intención de convertirse en su antagónico y la idea es un espacio tridimensional donde hay una serie de discos que se van rellenando de piezas artísticas y conforme se llena el primer disco va de manera orgánica creciendo hasta el infinito con la intención de tener un museo uy me paro eso sin creer tener un museo digamos infinito mejor dicho igual como decía algunos eventos pues el museo tenía su versión virtual ya en el año 2017 hemos estado presentándolo en arco hemos estado en otros museos como por ejemplo el de bellas artes en Tenerife lo presentamos en las charlas TEDx como como conceptualmente como posibilidad de futuro a los museos hemos estado también en Santa Mónica hemos estado también en París por ejemplo en la pantalla del EP7 una exposición de arte público como decía también en China bueno en algunos de los ejemplos y como decía en mi vida de tener sobre todo en el último de ellos pero bueno tenemos varios formatos está la página web donde están como repositorio las exposiciones que están en curso y ahora en la nueva plataforma 721 van a ir surgiendo otras exposiciones sobre todo inmersivas luego también va a haber colecciones con 10 artistas que el coleccionista puede además adquirir la obra de todos al mismo tiempo para apoyar un poco el ecosistema esta es la interfaz que veis a la izquierda de lo que es el Space que es el repositorio donde se encuentran todas las obras visitables que las veis desde este punto de vista son algunos ejemplos visuales de algunas de esas obras todo tiene un fuerte contenido conceptual la idea es no pecar y caer en el más media sino que hay todo un trabajo curatorial hay todo un trabajo de respetar que es lo que el artista quiere decirlo dejarle su voz y voto con sus textos con sus links a sus páginas web porque el Harding Museum no tiene una finalidad de venta en este apartado si la tiene en el 721 porque es fundamental para mantener el proyecto pero bueno es un poco las posibilidades que tiene como formato multimedia más allá de tener la experiencia de tener el disco en la mano que también es como muy satisfactoria y quiero hablar sobre todo de cómo ese compromiso con respecto al darle valor a lo intangible y a la economía de lo digital desde todos sus facetas como me introduje en el mundo de la biotecnología hace ya tres años que colaboro con un laboratorio en los Estados Unidos que se encargan de almacenar información digital en ADN el ADN como todos sabéis forma parte de nuestra esencia genética tiene cuatro elementos que son los cuatro elementos que componen la cadena del ADN es un código cuaternario y como sabéis todo archivo digital es un código binario con lo cual se pueden hacer traslaciones de información y es lo que hicimos precisamente con el Harding Museum guardamos toda la metadata del disco y la guardamos en apenas esa pequeña capsulita que veis a la izquierda contiene una molécula con una encapsulada en silica que se llama que si yo enviase esa molécula de ADN al laboratorio el laboratorio podría reconstruir toda la metadata del museo el ADN además tiene unas capacidades de preservación increíbles tenemos restos de ADN millonarios milenarios perdón también millonarios pero de alguna manera para mí era seguir ahondando en esa posibilidad de las inmaterialidades de lo material de la fe en lo digital porque te tienes que creer que ahí en esa partícula de ADN existe un museo y existe realmente como también te tienes que creer que en ese trozo de metal que te recuerda a la arquitectura high-tech también tienes un museo dentro tenemos esta versión en la cual se explica cómo el museo para mí ha pasado de tener una fisicidad en piedra cómo ha pasado a un museo que de alguna manera se representa lo digital cómo ha pasado a convertirse en un museo que está en el imaginario cómo ese imaginario pasa a convertirse a un museo que está en ADN cómo posiblemente en un futuro tendremos el museo la mirada a través de lentillas a través de realidad aumentada y cómo yo ya imagino un futuro todavía mucho más hacia allá donde el museo estará como en el aire y bueno básicamente para acabar esta relación con el ADN también nos ha llevado a proyectos como Introns en el cual estamos desarrollando ya entidades digitales basadas en genomas humanos o el proyecto OLEA que también es un proyecto en el cual una criptomoneda también la hemos almacenado en ADN en bacterias de ADN y la hemos introducido en aceite de oliva para conectar el mundo de lo digital las economías digitales actuales con la agricultura que es de alguna manera el origen de todas las economías y sobre todo también como una estrategia de soporte a lo que para mí es la base económica de toda sociedad que es la agricultura y que por desgracia es la que pero lo pasa no se entiende por qué pero el pequeño productor está siempre como a la galer como se dice en Francia para poder subsistir como en muchas ocasiones en el mundo del arte así que bueno es un poco estas experiencias era por conectar un proyecto que venía del año 2013 a proyectos que acaban de arrancar una maravilla espectacular muchísimas gracias fascinante genial todas las presentaciones vamos a pasar a una ronda de preguntas para los que estáis aquí tenéis la primera si hay alguna pregunta en el público si no voy a lanzar un par que tenemos que nos han enviado por internet vamos justito ese tiempo tenemos 45 minutos un poco para el debate así que bueno si menos bueno voy a lanzar una pregunta para Soledad luego si os animáis podéis preguntar aquí en el público en planta 1 Transit Proyectas nos preguntan cómo aplica Ideos Media la iniciativa ciudadana en el desarrollo de sus proyectos y cómo podemos colaborar con Ideos Media para hacer proyectos en común a alguien le ha encantado tu proyecto Ideos Media es un estudio que tiene como un poco objetivo tratar pues de acercar la cultura y acercar todo este ámbito en general entonces dentro de este proyecto pues tenemos también una línea de más colaborativa y de más activismo un poco en la que tratamos de poner nuestro medio y nuestro aprendizaje y todo lo que hemos aprendido un poco para precisamente otra serie de proyectos no lucrativos no económicos que también puedan tener una pequeña vía sobre todo estamos trabajando mucho en el ámbito de iniciativas ciudadanas que puedan tener también a través de nuevas posibilidades a través de este ámbito entonces con respecto un poco a la pregunta comentada que se puede repetir lo que decía un poco sí, sí, sí bueno por una parte quieren colaborar contigo la persona que nos envía la pregunta y luego cómo aplicáis la iniciativa ciudadana dentro del proyecto la colaboración yo creo que siempre muy difícil la colaboración siempre creo que es bienvenida yo creo que la creación de redes y la creación de posibilidades es siempre la principal vía para todos los que nos dedicamos al ámbito de la gestión cultural así que bueno a través de en Twitter en Instagram cualquier persona puede ser en contacto conmigo precisamente para ver vías y para ver opciones y lo que siempre intentamos hacer en cualquier tipo de los proyectos que llevamos a cabo es tener muchos pies valernos de muchas fuentes y también pensamos que la inteligencia colectiva la colmena que estaba un poco hablando los diferentes pies que forman parte de los proyectos tienen que tener cabida y muchas veces los proyectos no son solamente elementos de una de una institución o elementos de un espacio concreto sino que también es muy importante tener siempre pues la visión de las personas que también van a participar en ellos entonces es la forma en la cual intentamos integrarla en aquello que hacemos intentamos buscar siempre prototipar siempre antes de lanzar una serie de proyectos y contar siempre pues con opiniones diversas y opiniones también de la gente que va a participar o que va a formar parte de los mismos que creo que al final es como una vía para intentar conseguir que aquello que se haga en el ámbito de la cultura sea representativo y englobe diferentes realidades Absolutamente también lo más difícil ser inclusivo y como poder tener toda la participación de la ciudadanía es como la parte donde yo me saco el sombrero totalmente y creo que bueno es quizás la parte más difícil la parte de muy difícil porque precisamente quizás se ha tenido durante mucho tiempo la idea de que cultura es para unos pocos que saben de cultura entonces quizás eso también genera una cierta barrera en otros modelos de público que no nos están llegando que no están formando parte de los espacios culturales y que quizás hay que buscar también esas fórmulas para intentar un poco introducirlos yo evidentemente no tengo la no tengo la gran receta sino bueno simplemente lo que nosotros intentamos es buscar camino y experimentar con posibilidades para intentar integrar a diversos modelos de público Qué maravilla muchísimas gracias tengo otra pregunta para Alberto que también estáis bueno en las mismas intentando involucrar al público documentar compartir la esencia yo creo que de la cultura porque realmente de todos los animales en el planeta la cultura pasa porque documentamos compartimos implicamos a otros entonces bueno Alberto en la plataforma del recetario dicen bueno la persona que nos envía esta pregunta que es exquisita enhorabuena y nada y la pregunta es qué formato de contenido se demanda más imagen videotutorial texto y si pensáis incorporar XR BR o AR extreme reality virtual reality o augmented reality ahí va pues mira la pregunta es bastante que va también un poco al uso que hacemos de la tecnología en un primer momento para ponernos en contexto el recetario nació en Flash y quien me esté escuchando dirá que maravilla utiliza una tecnología privativa como era en aquel momento de Macromedia obviamente que cambió luego la evolucionamos a Flash luego se implementó otro 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 lenguaje hasta que acabamos en el Wordpress que es lo que más o menos lo más estable dentro al menos en este espacio temporal que tenemos y una de las cuestiones es este al principio al ser una plataforma que soportamos y mantenemos nosotros obviamente que los servidores que alojan ese material porque nos interesa alojar el contenido también en cierta manera en una labor de archivo de que se guarden estas cosas y que no sean o sea que el contenido no se vea digamos desde servidores terceros se hacen copias o sea tú puedes visibilizar un vídeo de YouTube que se vea la plataforma pero guardas digamos como toda la información que lleva todo el metal de todo este claro o sea sería lo ideal y seguramente que si el recetario continúa como plataforma ha de ir evolucionando en cuanto a los los modos o la manera que tenemos consumir esta información o de qué manera nos llega si probablemente al principio cuando se lanzó eran imágenes y se compartían como estas fotos con el tiempo con el tiempo al final se añadió el tema de los videotutoriales probablemente que si hablamos aquí nos encontramos en unos años pues obviamente que igual tengamos desde no sé si tanto como realidad virtual pero es como igual también en el último pues se abrió la opción para añadir estos archivos que tienen que ver con temas de fabricación digital porque en un primer momento no se podían compartir estos archivos o sea que digamos la ampliación del alojamiento de contenidos y de información se va haciendo en base también a la evolución natural que va teniendo la tecnología y bueno pues si llegamos a la realidad virtual sería interesante pero y trabajar y que haya cucas pero ahí y que te vayan haciendo todo te vayan haciendo el desayuno es mucho pensar para adelante pero que bueno o sea creo que ahí el objetivo principal es más quedarnos en la capa del humano y que seamos las personas las que de alguna manera nos sintamos como interpeladas en el sentido de yo también lo puedo hacer y por eso si tú ves el contenido es muy dispar hay recetas que pueden ser muy pros en cuanto a acabados en cuanto a material en cuanto a tecnología y recetas que son muy domésticas porque quizás la persona digamos que sube el contenido pues su acceso a la tecnología o como se maneja para compartir cierto contenido pues es la que es y creo que también por eso la plataforma alberga o intenta facilitar esa accesibilidad que alguien que sea muy tequi pueda acceder y compartir sus conocimientos alguien que su relación es usuaria normal y que igual se maneja ahora porque tenemos móvil y hacen fotos y haces vídeos y lo puedes colgar fácilmente pero hace no tantos años no era tan fácil esto y bueno espero haber respondido a la pregunta Muchísimas gracias Alberto y tanto genial querías a Tomás decir alguna cosita A mí los tres proyectos me han generado el tema de la mesa de abajo arriba de la ciudadanía de la participación esa cuestión entre una la cuestión de generar comunidad que hay detrás de nuestros proyectos y por el otro lado la relación entre lo físico y volver a lo real me encanta o sea volver a la carpintería todo digital pero o lo simbólico de tu hard disk que es lo más básico yo ahí creo que en el hard disk me quedé después ya no entendí nada más en el digital creo que hasta ahí llego a entender que esa cosa guarda pero no y cuando pensábamos ideas digitales siempre hemos pensado que no era un proyecto no es una investigación en torno a lo y remarco la idea que no es una investigación en torno a la tecnología sino que es una investigación en torno a la creatividad y como los artistas los agentes culturales todo el sector se está intentando hacer un hueco en este mundo nuevo mundo digital porque le decía antes de empezar la charla en España no tenemos Silicon Valley yo creo que no tengamos nunca no estamos en esa liga pero sí creo que sí que tenemos millones de proyectos que que están hackeando el sistema y como 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 nos podemos usar todas esas herramientas pero sí creo que es la más la más la más la más muchas gracias al final lo digital es como como un medio pero no deja ser el medio para luego hacer otra serie de cosas simplemente yo lo veo como ese camino intermedio que pues nos permite nos permite conectarnos nos permite subir información nos permite compartir y y nos permite eso esa unión pero no ese es como vehículo entonces siguiendo un poco lo que tú comentas es como el entorno que nos permite conocer nos permite dar a todo este lugar pero es el camino muchas veces quizá confundimos ese medio con ese fin pero yo creo que precisamente lo interesante de este formato es eso que son ideas digitales pero que luego tienen esa tangibilidad totalmente muchísimas gracias por las reflexiones a Tomás y Soledad tengo una pregunta que nos llega para Soliman López sobre Hardisk Museum y es una pregunta un poco a ver ¿cómo venderías este museo para turismo para empresas mayoristas o turísticas? Lo hemos pensado ¿eh? ¿sí o qué? Sí, bueno yo el ecosistema de lo digital ha evolucionado tanto y lo va a seguir haciendo y precisamente era justo lo que acaba de decir era precisamente la problemática que yo encontraba es decir en tanta información que hay en internet ¿cómo podemos destacar algo? y la única manera que se me ocurría con las herramientas de un artista en aquel momento era aislarlo o sea era directamente sácalo de aquí porque no tienes los recursos necesarios como para hacerlo destacar con todo este mar y magnum de información y entonces lo que yo pienso en ese sentido es que al final tiene mucho sentido hacer guía turística en internet y un museo podría estar dentro de esa guía turística así que respondiendo a la pregunta del internauta siempre me gusta decir eso creo que finalmente sí se pueden hacer labores de turismo digital en el cual tú tienes espacios digitales o plataformas digitales donde puedes ir llevando a la gente a determinados proyectos interesantes que en este caso dejar discusión podría ser uno de ellos donde tienes contenido de alta calidad muchas horas de arte digital con referencias a todos los artistas comunicados entre sí una comunidad activa o sea tienes como muchas herramientas de mediación aunque mejor dicho hablando un poco de lo que comentaba antes de soledad de que ese espacio es una espacialía que está mediado que está fácilmente accesible y que la oportunidad está ahí o sea hacer turismo invadiendo internet no como la canción en este caso y súper sostenible porque al final desde tu lugar local pues evidentemente ya sabemos lo que es internet a todos los niveles pero sí básicamente para mí sería pues una empresa de turismo digital como tal que creo que tendría bastante recorrido y el jardín museo pues estaría encantado de formar parte de ese recorrido genial voy a continuar aunque creo que ya has respondido esto nos comentan Ben Chanibin habla del riesgo de la pérdida del aura con la reproductividad técnica crees que en tecnologización de la cultura se pierde parte de la experiencia o la emoción que se transmite y creo que un poco ya has dicho que hacíamos pues isolarlo todo y sacarlo pero si quieres si quiero quiero elaborar que como profesionado un poco de la práctica artística con nuevas tecnologías finalmente yo siempre he entendido que hay que entender el lenguaje entender el lenguaje cuando alguien entiende el lenguaje hace poesía el poeta hace poesía porque entiende muy bien el lenguaje incluso dibuja con los párrafos y lo mismo ocurre con la tecnología es decir lo que no tiene sentido es que intentemos meter obras de arte físico que no tienen que ver con lo digital pero las queremos meter como un NFT y ahora lo vendo como no sé qué hay que empezar a ver cosas que chirrían pero cuando una obra de arte realmente exprime su medio una obra de arte digital una pieza de netar una pieza visual exprime realmente el medio como tal creo que para mí la emotividad asociada con esa pieza creo que es plena creo que responde a sus perdón estoy citando un poco responde a sus parámetros lógicos de producción y reproducción con lo cual creo que para mí si una obra de arte digital está bien hecha debería de satisfacer a nivel de experiencia estética lo mismo que una pieza pictórica que maravilla o plástica genial me parece espectacular una cosa voy a lanzar una pregunta para todas y todos y es una pregunta también que nos envían sobre cómo abordáis la brecha digital y si os interesa tener esta conexión bueno con la ciudadanía ¿no? pues lo que explicaba yo creo que Alberto nos lo ha contado un poco diciendo pues que todos los usuarios y usuarias que llegan algunos saben más menos cómo subir entonces la plataforma te da como una facilidad ¿no? entonces a lo mejor podríamos elaborar un poquito Alberto y luego pasamos y con esto cerramos porque la brecha digital es como una cosa que deberíamos todos estar pensando en ella sí, sí básicamente esto fue casi una de las cuestiones prioritarias cuando empezamos a dar ese paso a abrir públicamente el incorporar contenidos al tema de la plataforma del recetario porque si bien muchos de los talleres que hacíamos con grupos o con entidades o con gentes afines que nos juntábamos a construir o hacer alguna cosa la mayor parte de las personas que tenían ese conocimiento adquirido a la hora de transformar de usar algunas herramientas o cómo trabajar ciertos materiales tenían digamos como serios problemas para compartir los talleres de vale ahora construimos esto hacemos fotos documentamos la documentación en un papel y en una libreta y que te pasasen cómo se había hecho estaba claro que ahí no hay problema incluso hacerte un boceto de cómo funciona si ya les pedías digamos ni que sea digamos un recurso de ya en unas fotos con el móvil cuando los móviles empezaban a hacer fotos más o menos bien y por qué no hacemos un pequeño vídeo claro ahí es donde empiezan digamos como las los problemas no tanto digamos en cuanto tocando el tema de brecha digital en cuanto a un tema de generaciones o de edades sino también de recursos y de acceso a las tecnologías o sea claro que en este contexto en el que nos encontramos y más en esta sala que está hiper tecnificada todo esto de lo que estamos hablando es muy fácil imaginarlo cuando te vas a contexto simplemente aquí a un contexto más rural de hace un tiempo o ya no te digo más si saltas el charco y te vas a a otras realidades de pronto te das cuenta que estás en contextos donde estás trabajando que el acceso a ciertos flujos de comunicación no es tan directo así que es verdad que no hay una conexión tan fácil o sea hay un el tema de muchas veces cuando desde Maquia cuando articulamos estos talleres de construcción colectiva uno de los primeros referentes que obviamente se les da o de recursos que se le dan a las personas que participan es de con lo que tenemos de material que hemos recuperado echar primero un vistazo a este repositorio a ver si algo de lo que veis sirve como para empezar y ha habido en contextos y en talleres en los que ese recurso no se puede implementar porque no hay acceso entonces quiero decir todo el rato digamos como trabajar en esta cuestión en su momento también o sea hicimos como una versión reducida impresa de las un poco de una selección de como de recetas del recetario como para ponerlo a disposición en los talleres y que fuese como casi como un libro de consulta y básicamente esto nos refiere no se si de pronto aquí en este contexto pero hay una publicación que salió a principios del siglo pasado en los años 30 que es el recetario industrial que uno de los autores era Albert Hopkins con otro compañero y el tema era esto o sea esa enciclopedia que podamos tener encima de la mesa y que te da respuesta a un como a un pues a una serie de problemas o de situaciones en las que a la que tú te puedes enfrentar y puedes dar respuesta o sea cómo podemos acceder a la información a través de este medio obviamente en los momentos en los que estamos tenemos que utilizar estos medios lo más ágil y lo más inteligentemente posible para seguir provocando este tipo de acciones pero sabiendo y teniendo en cuenta que hay contextos en los que todas estas plataformas que hacemos son inaccesibles también invitaría al público a visitar a Ernesto Roza y la desobediencia tecnológica y un libro precioso que se llama Con nuestros propios medios así que otra cosa para que podáis un poco investigar porque es una verdadera joya como el recetario y me gustaría si acaso Soledad Soliman y hacer un pequeño inciso en la brecha digital Sí, bueno yo en este sentido quiero comentar muy brevemente un pequeño proyecto ciudadano en el cual llevamos ya muchos años trabajando y que creo que funciona muy bien yo soy de Montefrío de un pueblo de la provincia de Granada de unos 5.000 habitantes y desde el año 2010 estamos intentando un poco rescatar lo que es la memoria del pueblo y rescatar un poco todas las fotografías antiguas todos los elementos documentales que muestran un poco esa cultura reciente que se está ya perdiendo esa cultura popular estamos en un medio rural en un medio evidentemente con una población ya bastante también envejecida que pierde un pueblo que pierde muchísima población y entonces claro la brecha digital pues precisamente es quizá uno de los principales elementos que puede hacer llegar a pensar que un proyecto digital para rescatar toda esta memoria quizá no va a ser la mejor vía pero sin embargo pues nos hemos sorprendido muchísimo porque precisamente ha sido la gente de mayor edad la que más ha implicado en este proyecto la que más ha decidido a ir recogiendo toda esa memoria y todo eso recopilando y la que precisamente pues ha utilizado la tecnología también para llegar a este punto ¿cómo se consigue todo esto? pues sobre todo pues yo creo que la motivación y el que dar la oportunidad de que ellos hablen que cuente su historia que cuente su pasado ya de por sí es un elemento muy potente para que también la gente se motive para intentar utilizar esta tecnología para saber un poco qué es lo que está pasando para comentar para decir para participar en la conversación que está teniendo lugar y sobre todo también utilizar intermediarios que puedan un poco facilitar la labor de la gente a la cual la tecnología le supone todavía una problemática en el caso de este proyecto que es patrimonio de Montefrío la intermediaria es mi madre que directamente pues se dedica a ir la gente va recogiendo estas fotografías por el pueblo se las lleva las escanea las vamos compartiendo nosotros utilizamos Facebook porque es la plataforma que nos está permitiendo que todo el mundo lo pueda hacer fácil y está ahí se utiliza Facebook pues para subir todas estas fotografías antiguas y para precisamente poner un poco todo este contexto del proyecto a través de ese medio y si nos encontramos un poco hemos estado analizando estos últimos meses precisamente el público que estaba trabajando y la gente que estaba participando en este proyecto y el principal grupo de edad supera los 60 años y tenemos gente un colectivo bastante grande de entre 70 y 80 años es decir que efectivamente hay una brecha digital que efectivamente está ahí pero que hay vías y sobre todo yo creo que que la motivación que tiene además esa gente también por participar por ser activos por sentirse válidos por comentar también toda su historia y su pasado pues puede ser uno de los principales medios que motiven a mucha gente a interesarse para utilizar su móvil y para utilizarlo además también pues para hacer esas fotografías para escanear o para utilizar las redes sociales para conectarse y hablar también de esta cultura que maravilla muchísimas gracias por compartir me ves un precioso proyecto con la mitocondria de la madre esta cosa tan potente que tenemos las mamás pero Soliman si quieres comentarnos Siguiendo con lo que se ha comentado Soliman me parece que toda la práctica artística tiene mucho que decir en este ámbito yo lo estoy viviendo también por ejemplo con el proyecto OLEA que es un proyecto que está llevando la blockchain las economías descentralizadas la conexión real entre la agricultura y internet y las cosas digitales y está siendo un campo de batalla grande porque realmente estás en un sector que claro le hablas de blockchain y la agricultura está en su historia y no sabe de qué le estás hablando pero se está convirtiendo en una excusa para que realmente y estamos en conversaciones con más de 40 empresas a nivel nacional de pequeñas y medianas empresas productoras de aceite de oliva y está siendo muy bonito pues realmente te preguntan qué pasa y es una oportunidad también de que esa brecha en este caso muy localizada con el sector agrícola pues oye pues se genere una facilidad accesibilidad totalmente destacada y también quiero decir que sí que siento que la brecha existe estamos también por ejemplo con un proyecto también de blockchain en el Chaco con las NUNUS que son una comunidad de artesanas no te dirá prehistóricas pero casi pero que mantienen la práctica artesanal desde que son lo que son y precisamente es un proyecto de introducción de su producto de su que hacer en las tecnologías web 3.0 a través de tecnología blockchain también con ellas localmente o sea me refiero que hoy en día sigue que existe la brecha pero además es una cuestión de localizar dónde poner el foco para solucionarla o sea tenemos todas las capacidades tecnológicas para hacer que esa brecha cada vez sea mucho más pequeña más fina y delgada y creo que el arte y la cultura creo que es una herramienta fundamental pero ir a aquella extra milla siempre o sea que es súper bonito ver que en vuestros proyectos estáis incluyendo a colectivos como pueden ser agricultores que tradicionalmente pues no han tenido acceso a todo este conocimiento o a la población más mayor y después a lo mejor artesanos que se pueden convertir en los artesanos del siglo XXI y bueno y repensarlo todo pero hacer estas herramientas accesibles porque si no nos quedamos en estas burbujas y Tomás para cerrar ya dos minutitos porque se nos acaba el tiempo yo creo es súper enorme desafortunadamente maneras tan solo volver a decir que esos procesos la capacidad de generar conocimiento colaborativo del mundo digital de ese salto entre no sé si la creatividad está en el mundo digital me vais a matar lanzo esa pero o en el mundo real y si la tecnología es un medio o es un fin o las dos cosas pero pero como que tal vez hay que aprender hay que aprender a trabajar en lo digital para volvernos a encontrar y mirarnos a los ojitos muchas gracias si tenéis muchísimas gracias si tenéis más preguntas a añadir una cosa yo creo que no lo sé pero un poco como resumen o se me está quedando a mí como esta idea en el pozo yo creo que también hay una cuestión como bastante principal en creo que cada uno de los que hemos estado hablando un poco de nuestros puntos que es esa mediación o sea cuando entendemos un sitio físico un centro físico tanto un museo como un espacio las labores de mediación que son cuerpos que ejercen con otros cuerpos esa situación claro plantearse la mediación desde la plataforma digital humanizar lo digital a mí me parece algo como a pensar o sea porque como es o sea no es la carita que nos pone el Google para ponernos un rostro humano sino esa labor no sé yo me sirve todo el rato lo de tu madre me parece como algo esencial porque tu madre es clave en ese proyecto es la mediadora del proyecto totalmente de hecho el proyecto lo inicié yo y si hubiera seguido yo con el proyecto no hubiera llegado a lo que es porque lo que hacía falta era una persona como mi madre que estaba allí en el pueblo que conocía a la gente y que tenía esa capacidad de mediar que yo no llegaba porque además yo estaba en otro ámbito estaba como en otro nivel y yo lo que necesitaba era acercar ese proyecto a nivel de calle entonces totalmente la persona clave yo veo en esos contextos que ahí hay lo que hay que analizar las capacidades que hacen falta porque tú estás capacitando estás sacando conocimiento estás capacitando tecnológicamente estás compartiendo con el resto yo creo que ahí creo que se abre y creo que está bien dejarlo ahí como resultado porque creo que es importante bueno yo me llevo eso de esta mesa redonda que creo que es importante vaya absolutamente muchísimas gracias si tenéis más preguntas os podéis poner contacto pues a través de twitter mails y todas estas y también de la web de ideas digitales por favor y muchas gracias a todos y todas por vuestra atención hoy y que tengáis a un resto de la jornada igual que bueno que hemos pasado ahora muchísimas gracias hasta pronto gracias